¡Suscríbete al canal! Y abajo no sé qué dice, vemos que fue hecho en el 2016, hecho en Japón por Bandai, acá abajo nos hace una pequeña reseña de los Clone Troopers, obviamente todo en japonés, y vemos imágenes ya del modelo terminado, también nos muestra, disculpen, fase 1 y fase 2, el casco del fase 1 y el fase 2 que se pueden armar. También vemos que nos trae el visor y el set de manos que trae 1, 2, 3 pares de manos y las dos arcos. Por el costado vemos de vuelta el arte conceptual de lo que es el Clone Trooper, y por el costado tenemos escala 1-12, la imagen ya del trooper armado, con una imagen con el stand, y las advertencias. Por el otro lado vemos de vuelta lo que es el arte conceptual, y por detrás no tenemos nada. Vamos a abrirlo y ver qué da lo que ocultamos. Vamos a dar vuelta. Tenemos ya de entrada el manualcito, papel finito, raro, como medio setinado, medio raro. Vemos abajo escenas de los Clone Troopers, vemos el logo ya de Disney y de Lucasfilm. Vemos atrás cómo se aplicarían los stickers, vemos que te trae stickers y lo que es water decals, water sleigh decals, o sea decals al agua, y cómo se aplican. También tenemos la guía de colores. Abriendo esto, ya nos muestra todos los runners que tiene, y las piezas que se van a usar, o mejor dicho, las que no se van a usar, que por ejemplo acá tenemos, que están tachadas. Vemos el index, ya directamente nos tiran paso por paso, primero la cabeza, después torso, piernas, o cintura, disculpen, cintura, piernas, brazos, y la otra cabeza. Después las armas, y lo que es la base. Ahí vemos el proceso de cómo se arma. Pasa uno la cabeza. Y esto está mal puesto. Basta. Basta. De cómo se van armando cada parte. Lo bueno de esto, que me gusta, es que traen todas las basecitas. Lo interesante, que hasta ahora que, por lo que supe, es que esta parte de la base del pie es reversible. Se puede dejar, vos la sacás, en donde engancha el pie, le das vuelta y te queda todo liso. Eso está muy bueno. Y también vemos que se puede ponerle el visor, o sea que lo trae incluido. En el otro lado, tenemos de vuelta, bueno, las partes a color, como habíamos visto antes. Pasemos a los runners, y vemos que nos traen tres bolsitas. Vamos a empezar con la primera. Vamos a tratar de abrirla. Vamos a abrir la bolsa, pero pudimos hacerlo. ¿Qué trae esta bolsa? Vemos que trae los stickers al agua, los water slide decal, o water decal. Nos trae su base, el SWB3, y está hecho en el 2014, el runner. Y los polycaps, que es el PCF6, y está hecho en el 2014. Esto es por la primera bolsa. La segunda bolsa, ya nos trae los stickers, directamente. Nos trae dos runners, el runner A2, que no me dice cuándo. No dice cuándo está hecho, pero veo que los ojos, estos lentes, estas piezas acá son medias transparentes. Tenemos parte de espalda, pecho, cintura, pies. Esto supongo que sea abdomen, creo que esto es la rodilla, los codos, manoplas, cubre manos, disculpen. Esto no sé qué parte es, y el set de manos. Y estos son los visores, seguramente. Y lo que se cayó acá, me parece que es la parte de abajo del respirador de las máscaras. Y acá tenemos el runner A1, que sorprendentemente, generalmente los colores, los runners A1, son los que vienen multicolor, pero en este caso es al revés. Vemos, estas son las partes de articulaciones. Tanto creo que esto es para los codos, estos hombros, o alguna de estos es. Vemos la otra parte para la base. Esto no sé qué es, vemos el rifle, el blaster, y esto supongo que será para la cabeza, me imagino. Vamos a la otra bolsita. Y ahora con la otra bolsita tenemos los runners B. Tenemos un plástico, a ver si me dice qué es, PS. Plástico duro, o sea que tengan cuidado para los que lo compren. Súper, súper brillante. Y tenemos esta parte de la bolsita, porque no sé qué son. Creo que estas son las manos, sí, estas son manos y antebrazos. Disculpen, brazo y antebrazo. Pies, y solo la parte de las piernas. Y estas deben ser las articulaciones. Y esto creo que son para los pies, me parece, me parece. No sabría decirle, gente. Y para el runner B1, lo tenemos al revés. Ahí está. Ya tenemos la parte interesante de lo que es este model kit. Porque ya vemos que trae el casco. El otro casco. Las partes del mismo casco, por ejemplo, acá se nota que es del fase 2. De la versión 2. Y acá está la del 1. Tenemos lo que es el pecho y espalda. Lo que es para la cintura. Accesorios para el cinto. Lo que no vi fue el cinto. Esta parte supongo que es la que va acá atrás. Y demás. Y estos son todos los runners para esta figura. Son simples, son pocos runners. Una figura, calculo que hay más de una hora. Con lijado y paciencia y pulido. Porque son muy brillantes estas partes. Demasiado brillantes, no se nota ver. Pero son muy, muy brillantes. A ver si la cámara lo capta. Sí, son muy brillantes. Obviamente con el pulido y demás, dos horitas, tres horitas. O sea que un par de horas largas tienen para tratar bien y disfrutar con estos model kits. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. Fue el Monksing del Clone Trooper. Espero que les haya gustado. Los espero para la próxima. Y veremos que model kit sale. Nos vemos gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!